Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Obras Públicas El Intendente Marino rubricó un acuerdo para la reactivación de las 40 viviendas. El Jefe Comunal se reunió el pasado martes con la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Arquitecta Pamela Bafoni y el titular de la empresa a cargo de los trabajos, Daniel Peralta. El acuerdo contempla la reanudación de la obra con financiamiento del Instituto Provincial de la Vivienda. Interior del partido Atención, no circular en el camino a Estroeder Los Positos. La delegación de Estroeder informa a la comunidad que el camino hacia Los Positos se encuentra restringido en las últimas horas. La zona quedó anegada por lluvias intensas. Zoonosis Inician los operativos de castración de mascotas en el interior del partido. El área de zoonosis y epidemiología dependiente de la Secretaría de Salud comunica a los vecinos de la localidad de Estroeder que se encuentra abierta la inscripción para los turnos del mes de febrero de castración canina y felina. La misma se lleva a cabo en la delegación municipal en horario de atención al público. Desarrollo comunitario Entrega de módulos alimentarios desde la Dirección de Desarrollo Comunitario dependiente de la Secretaría de Producción, Desarrollo Económico y Comunitario. Se informa a la comunidad que están disponibles los módulos alimentarios para ser retirados por los beneficiarios en las descentralizaciones según corresponda. Cultura Fiesta de la Soberanía La Municipalidad de Patagones, en el marco de la Organización de la Fiesta de la Soberanía, informa que se encuentran abiertas las inscripciones para la participación de los artesanos locales en la edición 2024. Al respecto, la Directora de Cultura, Natalia Gorocito, brindó detalles de cómo se realiza la misma. Sigue abierta la inscripción para los artesanos locales, los mismos tienen un tiempo hasta el 9 de febrero inclusive, se tienen que anotar a través de la línea telefónica 463333 que corresponde a la Biblioteca Pública Municipal o bien ir hasta la Biblioteca que mencioné de lunes a viernes de 8 a 12. La dirección de la Biblioteca es Boulevard Arro y Brown. Intendencia Ricardo Marino